Pues el éxito considero que es la variedad de pan que tenemos, pan dulce y pan salado, siempre tenemos una extensa variedad todos los días, pan fresco, todo es recién hecho siempre, usamos ingredientes de muy buena calidad, mantequilla, 100% de vaca y el aceite de olivo, que es el toque especial de nuestro pan. Pues la gente es la que nos ha sacado adelante, siempre consumiéndonos, nos busca mucho, busca el pan, el sabor que tienen nuestros baguettes, que es lo que más reconocen. Pues los baguettes son los que, como el sándwich de todos los días, de jamón con queso, champiñones, tocino con filadelfia, estamos haciendo de boloñesa también, sabores nuevos, sí. Pues la gente busca mucho la galleta de avena, la conchita, que es como un producto que ahorita estamos lanzando y es una conchita tradicional, pero le metemos ingredientes genuinos, por ejemplo, buena vainilla, buena mantequilla, hecha una por una. Gracias por ver el video.